¡Suscríbete! En el menú de los malos tenemos hoy flan de Gengis Khan y entremeses de Hades. ¡Alguien debe tener 50 pavos para prestarme! Ser Mickey, os recompensaré con 50 pavos... ¡Perfecto! ...si le conseguís a Arturo una espada. Dame la espada y yo te daré una calabaza como cabeza. ¡Ja! ¡Hecho! ¡Marchando una calabaza! Pero Mickey, necesito la calabaza, es mi transporte. ¡Yo te conseguiré otro! De acuerdo, pero antes de las 12. Los platos especiales para malos son... ...ratas a la parrilla, hígado a la miel, sándwich de labios, patas del rey cangrejo, ensalada de pimientos picantes y... ...noche en la montaña, maldita. ¿Llevarás a Cenicienta a su casa en tu alfombra? Si me consigues una rosa roja para Jasmine. ¿Y qué hay en el menú de los malos de postre? Oh, los malos son malos, se quedan sin postre. Te daré la rosa encantada, si tú me das un libro para Bella. ¡Oiga! ¿Me presta ese libro? ¡No he dicho nada! Nadie hace caras con la cuchara, como Gastón. ¿Sabes? Nadie ha pedido la opinión de Gastón. Tienes razón, debería romperme la pierna por Mickey. ¡Nadie se rompe la pierna como Gastón! ¡Unaortunidad! ¡Nadie se rompe la pierna!